Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría del soñar Un mundo de amistad sin igual Junto a mí, hasta mi gata a mí Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrará Sabes, una amiga tendrá Búscame, sígueme, llámame a mí Búscame conmigo Búscame, ríe como candy Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría del soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, hasta mi gata a mí Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrará Sabes, una amiga tendrá Búscame, sígueme, llámame a mí Búscame conmigo, sígueme, ríe como candy Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría del soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, hasta mi gata a ti Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrará Sabes, una amiga tendrá Búscame, sígueme, llámame a mí Búscame, sígueme, ríe como candy